Aunque resulte difícil de creer, maestros piden y exigen a Alba Esther Gordillo tome la presidencia del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación luego de haber sido absuelta de los cargos que se le imputaban. Integrantes de la Asociación Maestros por México desconocen a Juan Díaz de la Torre como presidente y secretario general del sindicato, por lo que piden que la maestra retome su puesto, ya que aseguran que con ella les iba mejor. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página en laverdadnoticias.com.